El Ecuador tiene historia, cultura y rincones hermosos, y tú fuiste parte de fotografiar lo bello que tiene el país. Enrique Yuki Lema, Volcán Chimborazo, Ciudad de Río Bamba. Elvis Presfín, Iguanas Marinas, Islas Galápagos. Agdan Castro, Camino del Inca, en Chunchi, Río Bamba. Tamara Jaya, Laguna de Sogoche, Chimborazo. Gracias por participar en la foto más original en Así Se Hace Ecuador. Sigue participando por un sombrero de paja toquilla y envía la foto más original que tengas al Facebook y Twitter de Así Se Hace Ecuador.